Bueno, yo soy Mauricio Montenegro, soy encargado de tocar los tambores con la filarmónica en el cierre de Roca del Parque y pues ha sido una experiencia realmente muy especial, todos los días tengo ese privilegio de tocar con 97 músicos creo que somos y pues mucho menos tan profesionales como los de la filarmónica que de verdad son una puntualidad increíble. Los ensayos aquí en la casa de ellos han sido muy chéveres, realmente nos hemos vuelto buenos amigos Andrés es un gran director que ha sido bastante flexible y pues hemos podido realmente envolvernos entre el Roca y la música y la música obteniendo un muy buen resultado en tiempo récord porque pues no hay mucho tiempo para hacer muchos ensayos hoy realmente es nuestro segundo ensayo general con artistas ya invitados y pues salimos muy contentos, acabamos de terminar el ensayo y realmente pues ya hay una gran tranquilidad por parte de todo el equipo porque creo que en el actual ensayo de la mañana hay cuatro estudiantes pues estamos absolutamente listos para brindarles un espectáculo a todos los que vayan a ese día de Roca del Parque y no solamente ese día sino durante estos tres días que realmente es una versión muy especial y bueno pues realmente ya va a concluir me parece que me siento muy muy privilegiado de poder ser parte de todo esto y además pues ha acompañado un tremendo música, un aleguito creo que realmente no se lo vayan a perder, es un súper concierto y está sonando increíble ahorita ha salido Andrés Echeverry con una sonrisa enorme, Mario Duarte también, Elvis, súper contentos, sorprendidos por el trabajo que hemos realizado, que ha sido un trabajo muy puntual, muy profesional y pues nada allá nos esperamos en este cierre del Roca del Parque de 25 años